¿Qué es la obra de Odisea? Nosotros vamos a estar el 19 de enero a las 21.30 horas, aquí en el Teatro Roma. Pensamos que va a haber otra de la otra semana, el 26 y 27 de enero. Pero esta es la fundamental, esta es la principal porque va a ser el debut. Gabriel y Jackie dijeron todo lo que había que decir sobre el teatro. Así que bueno, esto es una obra muy divertida. Yo soy nuevo en esto, la verdad que soy nuevo. Yo llegué como actor de reparto y estoy repartiendo los volantes nada más ahora. Pero la verdad que invito a la gente de San Rafael y a los turistas también a que compartan con nosotros la obra el próximo martes. Buenos días a todos, gracias por estar. Mi nombre es Valentina Echegaray, soy parte del elenco Sin Fin. Que vamos a estar estrenando una obra hoy, a las 21.30 horas. Una obra que forma parte de un ciclo de cuatro funciones. Que van a ser hoy, el 28 de enero, el 11 de febrero y el 25. Así que bueno, estamos muy felices todos por estar acá, por volver a trabajar, por volver a crear. Así que esperamos más que invitarles y bueno, para que puedan venir a disfrutar. Se trata de un espectáculo bastante complejo, tenemos música, circo, bueno, acrobacias, visuales. Así que esperamos que les guste y en gran general es de 200 pesos. Y comienza a las 21.30 horas. Y comienza a las 21.30 horas.